acompañado de la que siempre sabe del tema, nuestra querida Jamilka Calderín. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, Anthony. Feliz de estar aquí hoy viernes con usted, de mucha energía. Qué bueno, qué bueno recibirla y hoy viernes también con buenas noticias y muchas preguntas de muchísima gente que también está pues ávida de tener respuestas como estas. Y comencemos de inmediato. Vámonos con Osmel. Osmel pregunta lo siguiente y dice, Buenos días, licenciada. ¿Cuál es el tiempo máximo que puedo durar en Estados Unidos con una visa de paseo? Buenos días, Mel. Con relación a la visa B1-B2, que es la que uno solicita para visitar un amigo, para ir de compra, para conocer, el tiempo es lo que a usted le otorgan en sus vacaciones. Ahora usted me dirá, y si yo soy independiente, no soy empleado, no trabajo para una empresa, no debe de permanecer más de 28 días en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Ahí está la respuesta de la licenciada. Y algo muy importante, que hay algunos que se van y duran hasta la vida. Licenciada, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, cuando te sellan el pasaporte y te dan hasta tantos meses? Usualmente te dan hasta seis meses. Todo depende. El CBP es que toma la decisión del tiempo que te va a otorgar. Ahora bien, esto es por si se te presenta una emergencia, se te presentó un accidente, alguna razón que no pudiste salir del país antes, porque tú le informas al CBP, voy a permanecer 14 días, voy a permanecer 15 días, 18 días, pero si se te presenta algo y por esa razón no pudiste salir en ese tiempo, entonces te otorgan un tiempo más para que tú no quede ilegal en Estados Unidos. Y seis meses es un tiempo prudente para tú resolver cualquier situación que se te presente. Claro. Bueno, pues continuamos con más preguntas y esta vez nos vamos con Mariela. Y Mariela pregunta lo siguiente. Mariela dice, buenos días, Licenci, mi novio me quiere pedir, en ese caso, me dan una residencia. ¿Por qué me dicen que el proceso es más rápido como novio? En ese caso, cuando se realiza una solicitud de visa de novio, que es una visa K-1, se otorga un visado para que pueda ingresar a Estados Unidos, casarte antes de los tres meses y someter el ajuste de estatus. Es menos tiempo. Yo siempre recomiendo que se casen. Es más seguro. Me gusta más la petición de esposo. Pero hay personas que dicen, no, porque es que mi familia está en Estados Unidos, la familia de él también, y queremos celebrar en Estados Unidos. Entonces, perfecto. Solicitar su visa K-1. Bueno, pues adelante, Mariela. Cásese allá, tranquilita. Continuamos con más preguntas y esta vez nos vamos con Luisa y Marcos. Marcos pregunta lo siguiente. Buenos días. Si trabajo con una visa de turista, ¿me afecta si entro nuevamente a Estados Unidos? Es que la visa de turista no es para trabajar. Exactamente. Claro que debe de afectarle. Usted no solicita una visa para trabajo, sino para turista. Entonces, debe de afectarle. Nos vamos ahora con Teodoro. Y Teodoro pregunta lo siguiente. Buenos días, licenciada. Cada vez que viajo, me detienen y me llevan al famoso cuartico. Por mucho tiempo, porque otra persona tiene el mismo nombre que yo. ¿Esto me afecta? Teodoro. Existe un formulario que uno puede llenar y te otorgan un número para que cuando vaya a viajar se lo otorgue al CVP. O lleve la carta. Después que tú llenas el formulario, te emiten una carta. Con esto tú no evitas que te lleven a una segunda inspección, pero sí el tiempo va a ser más corto. Explica las razones cuando te detienen, cada vez que intenta ingresar a Estados Unidos. Esto sucede mucho y es con relación más con la persona que tiene nombres muy comunes o si una persona con el mismo nombre cometió un delito, lo están buscando. Esto sucede. No es que... Si llena el formulario que te informo, no es que va a evitar entrar a la segunda inspección. No. Pero el tiempo se va a reducir mucho porque es incómodo. Licenciada, ¿por qué al cuartico le dicen cuartico? No es tan pequeño el cuartico. ¿Por qué no es tan pequeño? Yo creo que eso ha sido un asunto de los dominicanos que le hemos puesto ese nombre. El cuartico. O no sé si hay otras nacionalidades que también le llaman a ese pedacito de inspección migratoria que le dicen cuartico. Es una segunda inspección que te hacen y te lleven a un lugar más privado, pero no es pequeño. Dígase el cuartico. Tenemos una última pregunta y esta última pregunta viene de Lidia. Y Lidia dice, buenos días, licenciada. Tengo cita en el consulado. ¿Qué usted me aconseja para mi entrevista? Lidia, que hable la verdad. Que lo que esté en su formulario de ese 160, usted se familiarice con todo. Si es la verdad, se le va a hacer muy fácil. Exactamente. Los términos que debe de utilizar. No es que si usted le preguntan a qué usted se dedique, usted diga que yo trabajo. No, explíquele al oficial consular. Y sobre todo, la verdad. Muy sincera. Controlar los nervios. Siempre están, pero hay que controlarlo. Y espero que le vaya muy bien. La verdad y siempre la verdad. Así nos lo aconseja nuestra querida licenciada Yamilka Calderín. Este día hablando sobre el mundo migratorio. Yamilka, gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer para nosotros.